Saúl Pirata De Toluquita la Bella De toda la República Mexicana De verdad queremos darle las gracias a ustedes Porque gracias a ustedes aquí estamos Chucho Ponce, los dadis de Chinatla Mario Mendoza La gente de Labón Le da muchas gracias A nombre de Julián Ramírez Sonido Pirata A ver mis amigos queremos que nos acompañen el día de hoy Porque anteriormente en este lugar Miraban los videos de Sonido Pirata Por las páginas de todos los compañeros Allá de la Ciudad de México El día de hoy va a ser al revés Todo México va a ver como se festeja Desde el aule en Nueva York Así es que El paso de la guitarrita Nicole Grábale Richard Toda la bandera cumbia, mera, sonidera Con el taca, 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 taca Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ándale medio metro Ándale medio metro Ya llegó Mario Naya Para Missy Gómez Eh, 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 eh Vamos a bailarla Vamos a bailarla ¡Suscríbete! 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 Y toda mi gente de Nueva York arriba Toda mi gente de Pueblita, Pueblita la bella arriba Pueblo arriba Ya llegó la fortaleza El paso de Chavito medio metro Eso, 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 eso Ya nos acompaña Pollo y Toreta para Monse Y a precentes en la Bob 降la el medio metro Pa, 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 pa Ganemos, señores Claro, tranquila Pa, pa, pa El corazón